Estamos con el carcito Blalne, Oscar Blalne, bueno, Oscar, ¿cuánto nos dedicamos a la profesión de jardinero? 30 años. 30 años con esto, ¿lo hiciste porque te gusta? Yo era panadero, maestro panadero, en el para todo, y de ahí empecé a cortar pasto para mi casa. Y ya cuando iba a cortar el pasto para mi casa, me compré la máquina y la bordeadora, iba yendo a mi casa y una señora me para. Esa señora me dice si le podía cortar el pasto, yo ni sabía cuánto cobraba, ni nada. Entonces ella me dice que me pagaba tanto, me gustó, y de ahí arranqué. Ya corté a ella, le corté a mi casa, le corté a los vecinos, y de ahí boca en boca me he ido yendo, creciendo y ya cortando pasto a la gente más pudiente vendría siendo. Bueno, Oscar, hoy realmente tenés la posibilidad de vivir de esto, pero un trabajo sacrificado, ¿no? Son todos los días, no hay horario, no es a la sombrita. Aquí es verano calor, invierno mucho frío. Exactamente, tal cual como vos lo decís. Sol, frío, frío, calor, y así sucesivamente. Bueno, ¿cuál es el secreto? Lluvia, a veces te agarra la lluvia, estás cortando y hay que parar porque no se puede, a mí no me gusta cortar con lluvia. Oscar, ¿cuál es el secreto del jardín? Digo, porque, a ver, muchos buscan tener siempre el verdecito, pero sabemos que estamos en una zona donde el invierno es muy crudo y se quema el pasto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el secreto para tratar de mantenerlo verde durante todo el año? Bueno, si querés en invierno mantenerlo verde, se le echa resiembra otoñal. Con esa resiembra otoñal permanece verde todo el invierno. Después, cuando empieza la primavera, el verano, se va secando eso y sigue el otro pasto, el otro césped. ¿Cada cuánto...? Si pica o césped, ¿viste? ¿Cada cuánto tiempo conviene hacer una mantención del jardín? Sí, prácticamente hacerlo toda la semana como lo hago yo en la mayoría de las partes, que es así cortito, bonito, limpio, y hay veces que algunos que no pueden cada 15 días. Más, más, ¿no? Porque queda hasta más, se pone amarillo el pasto, lo que le da el sol debajo, ahí nomás, ¿viste? Al estar largo el pasto, se pone amarillo cuando le da el sol que se cortó porque está tierno abajo. Justamente, manteniendo lo que va a una semana, vamos a ver siempre prolijo. Prolijo y limpio. Ese es el tema. Pide mucha gente... Mire, Oscar, necesito hacer el jardín nuevo porque no me gusta cómo está, quiero hacerlo nuevo. ¿Es factible? ¿En qué época del año se hace? Se hace en la época que la persona lo desea y tenga la posibilidad. Así que, si quiere ahora, por ejemplo, se pica, se empareja, hay clientes que le hago echar un poco de arena, se deja parejito, se resiembra y ya está. Por ejemplo, ahora se le echa un poco de resiembra de invierno y si no, hay varios tipos de céspedes. No te puedo nombrar por las marcas, ¿viste? No, pero lo importante es eso, que en cualquier época del año se puede hacer un jardín. Sí, sí. Eso es importante destacar. Sí, y aparte de no llenarlo de planta porque no queda bien, porque yo he trabajado con arquitectas, así que las arquitectas yo he estado viendo cómo lo hacen. Entonces yo ahí me he sacado viéndolo, entonces trato de hacer lo mismo. Yo por lo general lo hago así, mensual. Voy toda la semana, como hago acá, vengo toda la semana. Tienen un día ellos, por ejemplo, acá el día jueves a la tarde, entonces todos los jueves a la tarde estoy acá. El único día que no voy, que no vengo, es cuando está lloviendo. ¿Qué es lo más grato y lo más ingrato de la profesión de jardinero? Lo grato es disfrutarlo cuando vos lo ves cortito, lo ves feo primero, después lo ves corto, lo ves así prolijo, eso es un relajo para el jardinero. ¿Y lo más feo de la profesión cuál es? No sé, no lo encuentro feo. A lo mejor algo que a alguna persona no le guste, algo que no le has hecho y te pone mal, ¿viste? Pero siempre intentando mejorarlo, ¿no? Lógico, lógico. Eso es así. Hay, por ejemplo, cosas que yo le digo, es así asado, y ellos dicen, no, que así no me gusta, y que esto que lo otro. Y ellos por ahí se creen más jardineros que el jardinero. Y uno lo trata de complacer hasta que se dan cuenta que no es así, ¿viste? Oscar, cuando hablamos de que todo entra por los ojos, lo lindo de algo siempre entra por los ojos. Digo, una casa, cuando queremos que esté linda, ¿qué hay que arreglar primero? El jardín. Si no, se ve mal, ¿no? Sí, lógico. Hacer el jardín, arreglar las plantas, hacerle los canteritos y dejarlo espectacular. Digamos que tenés la difícil tarea de dejar lindas las casas. Y sí, y sí, y dejar conforme los clientes. Más las clientas. Las clientas son las que son más mejores, porque por ahí los maridos, no, que no me gustó, que queda esto, que lo otro, sé que están celosos. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho. Dame, en esta época del año, ¿qué es lindo plantar o qué me recomendás para hacerle al pasto? Plantar, se le puede poner a cualquier época del año, mientras que vengan en plantines, en macetines. Entonces vos lo ponés, tranquilo, y ahí sigue hasta que, por ejemplo, que hay una helada, si una planta que se va a helar, se va a helar. ¿Me entendés? Pero se puede poner en cualquier época. Oscar, te agradezco mucho este momento y bueno, a seguir ahora con los detalles que están faltando. Sí, más vale. Bueno, muchas gracias. Y así como ahora, yo hago parque, cancha. Para comunicarse con vos, ¿cómo pueden hacer? Y comunicarse a mi número de teléfono, que el teléfono es 155 29 700, o sea, en la parte vieja. Ahora le sacan... 2, 6, 3, 4, 5, 29 700. Exacto. Así sería. Así sería. Para que todos te puedan llamar y hacer el jardín de casa. Todos me llaman, se comunican con algún cliente, se comunican con vos y vos les decís, vaya, que el jardín de Blanes lo va a atender.